Alex lo dijo y se atoró. ¡Hay otro! ¡Hay otro atrás! ¡Gracias! ¡Los! ¡Ah! 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 ¡Oh,utá Fe. ¡Lo pegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces el lema de uno para todos y todos para uno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Odio a las momias! ¡No juegan limpio jamás! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Sabe mía! ¡Oh! ¡Es un gran diamante! ¡Yo quisiera ese diamante! ¡Papá! ¡No! ¡Sóstenla ahí! ¡Haz presión, sí! ¡Tienes que hacer presión, por favor! ¡No me dejes! Estoy bien, estoy bien. Hemos escapado de peores. ¡Avalancha! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Deben ayudarme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Y sigo vivo! ¡Mamá, por favor! ¡Alguien, sáquenos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Alex! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estamos aquí! ¡Alex! ¡Está abajo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenemos que llevarlo a Shangri-la! ¡Es la única salida! ¡Llegamos!